Ay hijo, aquí tranquila descansando, oyendo música relajante, viendo imágenes relajantes, mira de New York, qué lindo New York, algún día iré a New York, algún día iremos a New York, la capital del mundo, ver sus pantallas, sus calles, llena de gente. ¿Qué? Esporta Audio. Eduardo Antonio. Oh, Dios. Esporta Audio. Ay no, que va, yo no puedo así. Es mejor ver Facebook. Ay, mira la machi, qué linda, con sus activistas, como ella usa. Ay, ay los zapaticos. Los zapaticos me están diciendo algo, pero no, a ver. Yo necesito su ayuda, porque ya no aguanto más. Ay no, aquí tampoco. Ya no aguanto más. Ay resiste zapaticos, por favor resiste. Ya no aguanto más. Dios mío. P creating aidas. No aguanto más. Es más... Como la pierna hacia abajo. A ver. ¡Gracias!